Entre los mejores, tres ya han sido sentenciados. Prince Rush, Rey Ruiz, Selena. Y esta noche, verás a siete nuevos talentos, darlo todo para no ser el cuarto sentenciado. Yo me llamo Natalia Jiménez. Yo me llamo Jinso. Yo me llamo Camila. Yo me llamo Giancarlo Centeno, del Binomio de Oro. Yo me llamo Rudy Lescal. Yo me llamo Ricardo Arjona. Yo me llamo Joey Arroyo. Difícil decisión. Hoy, nueve de la noche, Tele Amazonas.